Continúa la escalada de violencia entre israelíes y palestinos. Un palestino de 13 años hirió de bala el sábado a dos hombres en Jerusalén Este, en el barrio palestino de Silwán, fuera de la muralla que demarca la ciudad vieja. Los servicios de emergencia señalaron que las víctimas son dos hombres de 47 y 23 años, un padre y su hijo. El atacante fue herido y neutralizado por las fuerzas de seguridad. En este momento el terrorista está en el hospital. Fue enviado ahí por las fuerzas que llegaron al lugar. Sabemos que hay un incremento significativo del nivel de terror, uno que no habíamos visto. Tan solo ayer hubo otro horrendo ataque. El ataque del sábado se produjo al día siguiente de un tiroteo perpetrado por otro palestino que mató a siete personas frente a una sinagoga, en una agresión que coincidió con el Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. El agresor fue abatido por la policía, mientras que un grupo de palestinos se congregaron para celebrar la matanza, en la franja de Gaza y en Cisjordania. Este tipo de ataques de lobos solitarios de árabes israelíes que son como nosotros, no podemos hacer nada sobre eso. Espero que el gobierno sepa qué hacer y no deje que ellos se alegren como estaban celebrando ayer. El atacante realizó una masacre aquí e hizo lo que quiso sin que nadie lo detuviera. Esta ola de violencia comenzó el jueves cuando nueve palestinos murieron en una incursión israelí en el campamento de refugiados de Jenin en el norte de Cisjordania. La yihad islámica y la organización Hamas que gobierna la franja de Gaza prometieron represalias y dispararon cohetes contra territorio israelí. La mayoría de los proyectiles fueron derribados por las defensas antiaéreas, pero el ejército de Israel respondió con bombardeos contra Gaza. Rusia, la Unión Europea y la ONU hicieron llamados a la máxima moderación, mientras que Estados Unidos anunció que su secretario de Estado, Antony Blinken, viajará la próxima semana a Israel y los territorios palestinos para tratar de reducir la tensión.